La provincia produce alrededor de 60 kilogramos de miel por colmena, lo que la convierte en una de las más importantes de la isla, pues en el resto del país se generan cerca de 48 kilogramos por unidad. Todo ello se origina a partir de la producción de abejas reina que tiene lugar en este centro. Está estructurado por diferentes actividades que tenemos que realizar. Entre ellas está el traslado para comenzar la producción de reina y también para ello contamos con reinas maternas que son producidas por el trabajo genético que se hace en la provincia y en conjunto con el genetista y los centros de cría, que somos dos centros de cría. Cada mes se entregan más de 500 insectos obtenidos de los 400 núcleos que tiene el lugar. El recambio en las colmenas se realiza una vez al año para garantizar la postura de huevos y la obtención de abejas obreras. Esta reina que nosotros producimos aquí se distribuye en gran parte de la provincia a los productores, contando principalmente con la UPC, que es donde pertenece este criadero. La UPC cuenta con 1.500 colmenas y consume alrededor de 2.000, 2.000 y pico de reina al año y alrededor de 14 productores más se le entregan la reina, o sea el 100% del cambio de reina que ellos tienen que realizar en el año. Laboran aquí solo dos compañeros que realizan todas las tareas. Para el cierre del año solo les quedan 46 reinas por cumplir, por lo que se espera se sobrepase el plan propuesto. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.